de confianza, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando terminaste el VP? Lo primero que sentí fue emoción, ya que gracias a Dios no sentí nada en mi brazo, gracias a Dios por darme la oportunidad de poder regresar después de 13 meses, poder lanzar en un live VP, pero todo se sintió muy bien, gracias a Dios. Sandy, ¿cuál era el enfoque? ¿Qué era lo que más estabas tratando de hacer hoy? Quizás también controlando las emociones, pero sabiendo que tienes un plan y una meta que es estar completamente saludable pronto. Sabes, creo que lo más importante de mí hoy fue mantenerme enfocado, no tratar de hacer más de la cuenta, tratar de dejar que mi brazo fluya, y creo que eso fue lo más importante que hice hoy, la velocidad estuvo buena, gracias a Dios primera vez, después de 13 meses, tirando 99 hoy, muy emocionado, pero todos los picheos estaban buenos, y nada, esperemos que tenga la oportunidad de poder tirar otro live VP para que seguir trabajando en mis picheos. Cuando tú terminaste la sesión, fuiste a preguntar cuánto habías lanzado y te dijeron, y qué sentiste cuando, o tú sentiste, estoy bien duro. No, no pregunté, sabe, de inmediatamente terminé, los compañeros de equipo me dijeron, también sentía, sentía de la forma que la pelota estaba saliendo de mi brazo, se sentía bastante fuerte, y gracias a Dios estamos muy contentos por eso. ¿Cómo te entendí entonces, seguro? No seguro, porque todo el mundo no se puede sentir confiado en este negocio, sabe, voy a llegar a trabajar bien duro en el sprint training, para competir como siempre lo he hecho, para ganarme un spa en la rotación. ¿En qué te apoyaste durante todo este tiempo, estos 13 meses? Nosotros hemos tenido la oportunidad de verte aquí siempre sentado, tranquilo, enfocado, pero tienen que haber sido momentos difíciles, ¿en qué te enfocaste más? ¿Sabes? Es como ustedes dicen, siempre me había sentado aquí, pero venía a descansar, después que venía a matarme por allá atrás en el gimnasio, siempre trabajando duro, nunca perdí el enfoque, ¿sabes? Siempre estaba positivo, esto es algo que si te mantienes pensando mucho, te va a frustrar bastante. Lo primordial que hice fue tratar de desenfocarme, pensar que nunca tuve una cirugía, tratar de disfrutar del equipo, los compañeros, y gracias a Dios todo fluyó muy bien. ¿Cuál es el próximo paso para Sandy Alcántara ahora? Nada, el próximo paso es ver cómo recuperamos esta noche o mañana, de ahí para adelante, seguir y tratar de tirar otro al BB. ¿Cuánto utilizaste todos tus picheos? Creo que mencionaste, Sandy, que quizás la curva era lo único que no estabas trabajando, ¿por qué eso? Hoy sí, hoy estaba trabajando todos mis picheos, lo que es el 5, la reta, el cambio, el slider, excepto la curva. Creo que la curva vamos a tratar de eliminarle este año. Creo que fue el picheo principal que me causó la lesión, pero nada, si en algún momento decido tirarlo, creo que no va a ser por el momento. Lo de la curva es una cosa que se ha hablado mucho, Sandy, y desde el punto de vista incluso en las etapas juveniles hay ciertos lugares donde se le aconseja a los niños no tirar curva en edades tan tempranas. Ahora que tú dices que la curva pudo haber sido parte de tu operación, ¿qué tú le aconsejas a los muchachos que son pitcher en cuanto a lanzar curva y la frecuencia con la que lo hagan? Mira, creo que la mejor recomendación que yo daría es empezar a tirar la curva cuando eres niño, ya que tu brazo se acostumbra bastante, pero ya que tú tienes una carrera bastante larga, de muchos años lanzando pelota y de un momento a otro viene y te inventa otro picheo, creo que eso es lo que te va a causar molestia, creo que eso es lo que te va a hacer. Lo más difícil que ha sido en todo el proceso, más allá de no estar, digamos, apoyando al equipo, pero para ti, ¿qué ha sido lo más duro? Lo más duro es ver a mi equipo perder siempre, siempre ver a mi equipo perder ahí, sentado, sin poder hacer nada, pero al final del día es un deporte que es para ganar y para perder, ¿sabes? Tener altas y bajas, y nada, esperemos que el año que viene podamos hacer mejor trabajo y darle el mejor deporte que los fanáticos de lo marlin quieren. Una última de mi parte, muchos miembros del equipo estaban en el logado apoyándote y viéndote, ¿qué sientes al ver eso? Mira, no lo veía, no lo veía mientras estaba en el montículo, creo que hoy fue el enfoque que yo siempre tengo cuando voy a lanzar un partido regular, pero después del partido sí pude captar de que todos mis compañeros estaban ahí apoyándome, muy contento por cada uno de ellos y se le agradece mucho. Yo creo que en los momentos más duros es cuando uno aprende más ya de sí mismo, en todos estos 13 meses, ¿qué es lo que Alcántara aprendió de sí mismo que él no sabía antes? Bueno, ¿qué te digo? Mantenerme más positivo, ¿sabes? Mantenerme más positivo, más confiado en mí, ¿sabes? Porque Dios te da cosas que tú nunca quieres, pero al final del día son decisiones que él toma, tú tienes que aceptarlas, pero gracias a Dios me mantuve siempre positivo confiando en mí y sabiendo que algún día iba a salir de esto y gracias a Dios hoy dimos el primer paso.